Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Vincent y como siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo las mejores 5 películas lésbicas que no se pueden perder, así que vamos al video. En quinto lugar tenemos la película Carol. Es una película bastante reciente que se figura en los años 50's con una trama lésbica muy interesante, un coqueteo que hay entre dos mujeres adultas desarrolladas que no saben qué es lo que está pasando con sus sentimientos y que obviamente no podemos ignorar que las actrices que salen son una chulada y actrices increíbles. Y la verdad es que la trama, toda la escenografía, toda la actuación se llevó una excelente calificación. Muy recomendada. Querida, nada ocurre por casualidad y el círculo siempre se cierra. Ninguna explicación que pueda darte te satisfará. Tú buscas soluciones, pero llegarás a entenderlo algún día. Cuarto lugar tenemos la nueva película Happiness Season, que es una película donde obviamente nos vamos a encontrar algo que toda la comunidad LGBT había estado esperando durante muchísimo tiempo, que es la aceptación de Christine por su orientación sexual. Y eso es algo que vaya, no es reciente, no es nuevo, pero sí que nos sorprende verla en un papel mucho más interesante. Ahora justamente representa a una mujer lesbiana con una pareja que todavía no ha salido del clóset con su familia conservadora, lo cual se vuelve un gran problema porque ella está a punto de proponerle matrimonio y se da cuenta de que los papás de su novia todavía no saben acerca de la orientación sexual de su hija y mucho menos de su relación. Es bastante interesante, está súper bonita y que además pues trae un mensaje súper padre para todos los padres que siguen sin tener una aceptación con sus hijos y obviamente nos van a deleitar con una actuación de Christine en un papel muy sexy, muy atractivo, porque obviamente siendo una mujer lésbica pues se ve muchísimo más atractiva y sensual de lo que ya es de por sí ella. En el tercer lugar tenemos una película buenísima que se llama Los chicos están bien y es una película en donde justamente estamos hablando ya de una pareja lésbica que lleva muchísimos años de casadas, que ya tienen incluso a sus hijos, adolescentes y empiezan a tener esta falta de comunicación, esta monotonía en la relación que las lleva a hacer cosas que no esperaban que fueran a pasar. La verdad es que es una película bastante dramática pero es muy interesante y que también trae un mensaje muy chido. La verdad es que la recomiendo demasiado. En segundo lugar tenemos una película bastante reciente apenas salió el año pasado que la puedes encontrar de hecho en Netflix se llama Si supieras. Es una película muy interesante donde existen tres personajes, una chica que está preciosa, hermosa, este chico que se desvive por ella y una tercera persona que es una niña muy inteligente, que es bastante introvertida y termina ayudándole al chico a conquistar a la chica por la cual está enamorada. Pero como es de esperarse lo que empieza con una mentira no termina bien. Está bastante, bastante interesante. Es una película muy bonita. Las dos actrices que salen son una chulada de mujeres, son talentos bastante prometedores y se les recomiendo bastante. 10 dólares por 3 páginas. No, no intento hacer trampa. ¿Qué es esto? Una carta. Tal vez puedas hacerme sonar inteligente. Querida Aster Flores, estoy enamorado de ti. ¡Au! Estos pasillos son la muerte. Soy Eli Chu. Sí, lo sé. Y obviamente en el top número 1, mi favorita, una película que he recomendado cañón, cañón porque siento que está padrísima, se llama Rosas Rojas. La trama es que una pareja de recién casados están apenas aventurándose en la vida de matrimonio cuando la novia conoce a una chica y empiezan a tener ahí como piques. Empiezan a sucederles cosas que pues obviamente ella no tenía idea de qué le iban a pasar. Está recién casada, está con una persona increíble porque además el novio es una persona súper, súper linda. Pero vaya, lo que estaba sucediendo entre ellas dos era inevitable. Y pues nada, se los recomiendo demasiado. Definitivamente es una película que vale muchísimo la pena de ver. Y que además me permito decirles que me hice a la tarea de conseguirle el link de por lo menos cuatro de estas películas. Así que vayan a la cajita de descripción porque ahí van a encontrar tanto mis redes sociales como el link de todas estas películas que les acabo de mencionar para que no se las pierdan, las vean lo antes posible. Porque de verdad vale mucho la pena, sobre todo si tú que estás viendo este video estás tratando de identificarte, no sabes lo que te está pasando, no sabes si esto está bien o está mal. Así que ve, vete a ver esas películas y sácate de muchas dudas. Espero que estas recomendaciones les gusten, me gustaría bastante leer las recomendaciones de ustedes, déjenmelas aquí en los comentarios para que los que no hayan visto muchas otras películas podamos conocer de estas. También si quieren que hagamos una lista de series LGBT versión 2 porque ya tenemos una, que por cierto te la dejo de este lado por si la quieres ir a ver. Podemos hacer una segunda parte de series LGBT que pueden encontrar ya sea online o en Netflix. Les mando muchos besos, muchos abrazos y espero que disfruten demasiado de estas películas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.